Viernes por la noche, Ferro recibe a Ñuls al vuelo de Rosario. Ferro con Cancelarich, Vázquez, Garré, Fernández, Cusenca, Molina, Bianchi, Cristo Fanelli, Povernik, Mandrini y Forte. Carlos Timoteo Grigol, el técnico. Llegaba Ñuls, luego de su empate frente a gimnasia con este equipo, a caballito. Escoponi en la valla. Gamboa, Berizzo, Saldaña, Liop, Pochettino, Zamora, Martino, Boldrini, Franco, Rufini. Bielsa el técnico. Y aquí va a venir el gol de Ferro. Le pegó Cristo Fanelli, pegó en la barrera, se elevó un poco y descolocó a Escoponi. Hasta allí Ferro complicaba con la habilidad de Bianchi por punta derecha, bien parado en el medio, Cusenca. Y la movilidad de Povernik, que luego fue bien tomado en la segunda etapa por Franco. En córner, el cabezazo de Gamboa que había ido a buscar, pegó en el palo, Martino. Ñuls comenzó a apretar. El despeje de Garré. Allí viene el centro, el despeje de Molina, ahí. La pelota que queda bollando. Le pega Franco, hay un rebote y llega fácil a las manos de Cancelarich. Va a llegar el empate de Ñuls. Muy atentos a la jugada. Le queda corta a Fernández, la tiene Martino. Recorre toda la línea y la empujó Boldrini para marcar el empate. Una falla garrafal entre el arquero y el número 4, Fernández, de Ferrocarril Oeste. Aprovechó el rol Ñuls y se pone uno a uno. Allí de nuevo. La fineza para pegarle a esa pelota por parte del Tata Martino. El primer tiempo iba a finalizar de esa manera, con el empate uno a uno. Pero antes venía este centro, que descuelga allí el número uno de Ferrocarril. El árbitro del partido fue Juan Carlos Crespi. En la segunda etapa Ñuls se repliega. Martino un poco más atrás. Empieza a llegar Ferro. Le queda Bianchi, Scoponi brillante. Tapando el gol, lo que hubiera sido la victoria. Luego Bianchi se fue. Allí Cusenca de nuevo, desde fuera del área. Esta vez más fácil para Scoponi. Fueron las dos jugadas más claras que tuvo Ferro en el segundo tiempo. Ñuls, muy poco. Molina que no llega. Y el señor Crespi que da por finalizado el partido. Los dos quedan con 13 puntos, ubicados estratégicamente muy cerca del puntero, Rosario Central. Uno a uno, en caballito el viernes por la noche, Ferro y Ñuls Olbois. Intenta Franco para Zamora. Buena oportunidad. Se frena, el número 7, viene al centro. Devuelve Luka. Va a insistir Franco. Quiere tirar Martino. No para Ñuls Olbois. Va a intentar avanzar media vuelta de Valdrini. Y el pato que contiene aplauso. El que ataca es el conjunto. Disistante, Gareca, Gareca, Gareca. Se abre demasiado otra vez. Tira por arriba del travesaño. Martino. Se va Valdrini y lo toma. Era penal. Valdrini rechaza el pato. Se salva a Vélez. Bien, Valdrini, el hombre más despierto en el ataque de Ñuls. Linda jugada a los 18 minutos. Va a tirar, va a lanzar Valdrini desde la izquierda. Pelota muy pasada. Venía Gamboa. Allí está Darío Franco, cabecea en el área chica. Y desvía la pelota. Hay varios que le tienen ganas, eh. Allí estaba Rosalino Acosta y pasó. Cerca del ángulo izquierdo del arquero local. Berizo. Viene el centro. Y casi el gol. Y casi el gol. Allí estaba arrojándose Ruffini. A los 32 minutos en Palomita. Casi, casi Ruffini. Comienza la segunda etapa. Cuidado, que se escapa el 7. Posibilidad para González. ¿Quiere tirar González, González? Allí está Escafoni. Valdrini va a buscar el cabezazo. Saez. Piliol. Golpe de puño. Quedó Gamboa. Gol. Gol. A los 40 minutos. Aparece el gol que pone Ayuso en ganancia. Casaca 2 Gamboa. La pepona rojinegra. Casaca 2 para este tanto que le está dando la victoria. Faltando 5 minutos para terminar el partido. Allí viene la pelota colocada por Mancuso. Ataca el número 7. Y se salva Añuls. Festeca a la gente de Añuls y Vélez que busca la igualdad desesperadamente. Un empate. El empate de Vélez sobre el final. Increíble. A los 44 minutos. Ese error de Añuls más que un acierto de Vélez. Allí estaba media defensa de Vélez adelantada. Y todo el equipo de Añuls prácticamente en la raya. Esto es increíble. Lo que le costó a Añuls. Vigliano dice que terminó el partido. Siete del Pro después de empate. Añuls uno, Vélez uno. Comenzó el partido en Córdoba. Boldrini. Se va al ataque el número 9. Lo tocaron. Dice Lustó. Y en los primeros segundos del partido hay tiro libre para Ñubel Sosbois. Marcelo Boreto que se equivoca. Viene Boldrini. Pasa el ataque el 9. Va Zamora. Le pegó desde lejos el rebote. Lo busca Ruffini. Ruffini. Boldrini está en el área. Atención. Sale el arquero. Carlos Prono. Enganchó bien el 11. Sigue Ruffini. Para Boldrini de cabeza. Se va Montenegro. Pica campaña por el medio. Atención. Va. Montenegro le sacó el remate. Escoponi. El rebote viene Kenick. Otra vez el arquero. Comenzó el segundo tiempo sin cambios. El equipo de Jugo San Justo. Talleres. Sin cambio. Ñubel Sosbois. Allí va Alejandro Kenick. Tino con Chazarreta. Ganó el Pastor. Se viene Talleres. Campaña. Perdía con Saldain. Se la puso para... Allí está Boldrini que le pega. Le pegó Boldrini. El arquero. Desde la derecha y con pierna cambiada. Le va a pegar Ruffini al tiro de esquina. Ortiz. Martino. Le pegó Martino. De la línea. Salva Chazarreta. Se bajó esa pelota. Ya lo gritaba la hinchada de Ñud. Muy cerca de abrir el marcador. En esta jugada llegó el Solboy. Le va a pegar Zamora. Lo buscaba Gamboa adelantado. Allí está Ruffini. El zurdazo. Ruffini. La buscaba Boldrini. Bonito. Mira su cronómetro. Juan Carlos Lustó marca la expiración del partido. Para esta tarde alinean con el... En el arco. Casaca número uno para Norberto Hugo Scoponi. Línea de zagueros. Cuatro. Julio César Saldaña. Dos. Fernando Gamboa. Seis. Mauricio Roberto Pochettino. Número tres. Eduardo Berizzo. En el medio campo. Con el número ocho. Gerardo Daniel Martino. Cinco. Juan Manuel Liob. Número diez. Darío Javier Franco. Y en el ataque con el número siete. Julio Zamora. Número nueve para Ariel Boldrini. Número once. Cristian Ruffini. El técnico. Marcelo Bielsa. Andrada buscando su perfil. Para Mesa. Sobre el sector derecho. Está dentro del área. Eluda a otro hombre. Probó. Por arriba del travesaño. Primera oportunidad para Racing. Saldaña. La devuelve al centro para Zamora. No entendía Martino. Nuevamente recupera la pelota. Zamora. Se va. Se va. Se va Zamora. Dentro de la latina. ¡Palo! ¡Palo! ¡Ruffini! ¡Gol! 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 ¡Daniels! Cristian Ruffini. Ruffini que pretende la pelota dentro del área. Es para Saldaña. Se va. Va a ingresar al área. Prefiere entregar para atrás. La tiene Zamora. Quiere probar. Retiro al segundo palo. Por arriba del travesaño. Zamora. El paso en profundidad para la entrada de Ruffini. Piso al área de zurda. Ruffini. Gol. El coche A que se tiene que esforzar sobre su palo izquierdo para contener el balón. El pique para la entrada de Valdrini. Está habilitado. Está habilitado. El paso atrás. ¡Gol! 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 ¡Daniels! ¡Gerardo Daniel Martino! 42 minutos de la primera etapa. Moviendo el marcador. Aumentando el score. New Soul Boys 2. Racing 0. La escapada de Valdrini habilitado sobre el sector derecho. Cuando nos reencontremos, New Bell, el equipo de Bielsa, será campeón en la República Argentina.